Cuando pasen los años, cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo sólo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos?